¿Qué es lo que se trata de reflexionar sobre los valores que nosotros transmitimos a los profesionales que formamos? Si los estamos formando realmente con valores que tienen que ver con la paz, con la justicia social y fundamentalmente con el desarrollo sostenible, con el compromiso de no llevar adelante actividades que sean impactantes negativamente sobre el medio ambiente. Cuestiones cotidianas, como preservar los lugares donde vivimos, como cuidar las energías y los recursos, como cuidar nuestros espacios, como trabajar para que este conocimiento que tenemos en las comunidades científicas puedan trascender la barrera de lo académico, puedan superar las barreras de las comunidades universitarias y puedan llegar a las instituciones. Como dice la jerga común, la juventud es el futuro. Pero los mismos chicos vulnerables se preguntan, cuando nosotros en los grupos motivacionales les preguntamos, bueno, ¿qué dicen los mayores de ustedes? Y dicen que somos el futuro y estamos como estamos. ¿Cómo va a ser el futuro? O sea que muchas veces la situación concreta, material de todos los días, restringe la imaginación para ver cómo se sale. Las redes son los que nos permiten articular el trabajo entre universidades, en este caso no solo universidades estatales sino universidades privadas, que nos hemos reunido en esta red para reflexionar sobre estos temas, para trabajar en común, respetando por supuesto el valor de la autonomía de cada una de las instituciones. Bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos de estar gestando estos procesos que ya no son solamente de nuestra comunidad universitaria, forman parte de una estrategia conjunta con otros rectores de universidades públicas y privadas que asumimos este compromiso, que decidimos ir al frente de estas iniciativas y que tenemos la responsabilidad de ir convocando cada día a más universidades y buscar el bienestar de esta casa común. ¡Gracias!